Yo quiero devorar tu piel Tú eres la única que me hace sentir Estas sensaciones que me hacen vivir Solo dame de eso que me encanta Tu cuerpo me da el placer Contigo voy a amanecer Voy a enloquecer Tú eres la única que me hace sentir Estas sensaciones en mí que me hacen vivir Tú eres la única que me hace sentir Estas sensaciones en mí que me hacen vivir Tú eres mi dama, mi damisela Por eso quiero tenerte bajo la vela, baby Quiero tenerte otra vez Pa' llenarte de placer Siento la química Tú eres la única que a mí me condena Quiero hacerte el amor bajo la luna llena Porque sabes que tú me prendes el sistema Tú eres la única que me hace sentir Estas sensaciones en mí, en mí, en mí Si te escapas conmigo, yo prometo cuidarte Yo seré tu bandido Yo seré tu bandido Y por la noche besarte Si te escapas conmigo, yo prometo cuidarte Yo seré tu bandido Y por la noche besarte Ven y déjate llevar, que no te arrepentirá Y nos vamos a otro lugar, viví en otra ciudad Yo te voy a te abrazar, agradezco tenerte Eres mi ángel sin igual, yo te voy a protegerte Amor, tú eres mía Siento que me transportas, baby, a otro lugar Tu verso y tu mirada me llevan a otro lugar Si te escapas conmigo, yo prometo cuidarte Tú eres la única que me hace sentir Estas sensaciones en mí